Las 10 con 15 minutos, la Brigada de Homicidios Metropolitana va a informar durante esta mañana sobre la investigación que se realiza tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en la comuna de Ñuñúa. Un caso bien enigmático que ha sumado nuevas aristas durante esta jornada. Fabián Collado hasta ahora tiene más antecedentes. Fabián. Exactamente, Carla Davor, ¿cómo les va? Muy buenos días. En instantes, la Brigada de Homicidios, el subprefecto Juan Fonseca, al igual que el fiscal de la zona oriente de la región metropolitana, Francisco Lanas, van a entregar mayores antecedentes respecto a este macabro hallazgo. De todas maneras, ya hay luces de lo que podría ocurrir. Estaría prácticamente descartado de que esto se trate de un crimen hasta el minuto, según los detalles que nos han entregado fuera de cámara. De hecho, posiblemente estarían residiendo dos personas al interior de esta casa, dos religiosas al interior de esta propiedad de calle Los Jardines. Y una de ellas habría fallecido producto de algún tipo de enfermedad, algo que no se ha especificado. Estamos en condiciones ya para poder dar esos antecedentes. Y luego de ello, habría pasado más de seis meses este cuerpo de la mujer de 60 años aproximadamente, que sería religiosa, al interior de la propiedad. Es durante estas semanas que la otra persona que habitaba la residencia habría sacado el cuerpo y posteriormente la participación de la persona que iba en este carro, que en definitiva llega el cuerpo hasta el sector de calle Las Talaveras. Pero de todas maneras, la participación de la última persona de este carro azul del triciclo eléctrico que ustedes estaban viendo sería absolutamente circunstancial. Él no habría tenido idea de que estaba el cuerpo sin vida de alguna persona. Esos son los detalles que hasta el minuto se van proporcionando y que nos han ido entregando. De todas maneras, estamos a la espera respecto a la confirmación de los detalles, pero también unos factores muy relevantes. Al origen de esta investigación, claro, la Brigada de Homicidios estaba junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía, liderando todos los peritajes. Aquello cambió. La Fiscalía ECO ya no está a cargo, sino que es la Fiscalía de Flagrancia de la Zona Oriente. ¿Qué significa esto? Posiblemente va vinculado a que esto no se trata de un crimen. ¿Por la inhumación ilegal posiblemente? Son detalles que la verdad que desconocemos y que nos van a entregar en unos instantes. De todas maneras, estuvimos recorriendo el sector, ahí en la comuna de Ñuñoa, quienes conocían a la víctima. Ellos nos comentaban, sus vecinos, que ella enviudó hace algún tiempo y posteriormente estaba con una persona quien le ayudaba a los caseres del hogar. También era religiosa porque luego de enviudar la víctima se transformó en religiosa. Y además que recibían distintos tipos de donaciones al interior. Sienten bastante la partida de una de sus vecinas que dice que hace mucho tiempo que no la veían, que no la observaban en el sector. Vamos a revisar esas declaraciones. Solamente su hábito azul. Se veía siempre con su hábito azul y era una típica como monjita que uno ve de tercera edad, bien delgadita. Nada raro, nunca nada raro. En algún momento se vieron dos. Y hace por lo menos, yo diría, varios meses, se veía solo ella. Y a la más chiquitita la empecé a echar de menos hace como un año más o menos aproximadamente. Y de ahí que se perdió y veía a la señora Patricia siempre solita. Y a veces salía, sí, con una maleta. ¿A veces? Sí, a veces salía con una maleta que era salida de viaje y todo ese tema. Terrible, terrible ver imágenes que una monjita lleve una maleta. Al principio pensaban que era este caballero que siempre anda buscando cosas recicladas. Y sabemos la rutina de él, que todos los lunes como viene el reciclado, el pasante, porque el que llega primero se lleva lo mejor. A ver, hay que entender una cosa. La participación de la persona en el triciclo eléctrico, lo que está confirmado de que él no tiene ningún tipo de responsabilidad o imputabilidad en medio de todo esto. Su participación sería absolutamente circunstancial. Él le habría prestado algún tipo de declaración. Pero, según las palabras de la policía de investigaciones hace dos días atrás, cuando ocurrió el hallazgo, lo dijeron en los antecedentes que este carro era materia de la investigación, que era blanco investigativo. Esto no significa que tenga algún tipo de responsabilidad o imputabilidad. Claro, por eso es que hay dos aristas que ahora se están manejando, que la verdad que nosotros desconocemos. Si es esta segunda religiosa, quien se traslada por calle Los Jardines, luego toma a Dubla Almeida para dejar el cuerpo en la calle Las Talaveras, o la dejó en las afueras de su hogar. La dejó en las afueras de esta casa de calle Los Jardines, y posteriormente la persona del triciclo eléctrico recoge los elementos que le sirven por lo general, que puede reciclar, y al darse cuenta deja abandonados los restos sin vida. Son detalles que no se saben, la verdad. Pero lo que hay que hacer majadero en este sentido, es que la persona del triciclo eléctrico no tiene ninguna imputabilidad, y eso es lo que nos decían los vecinos fundamentalmente, que les choqueaba un poco poder ver estas imágenes que se dieron a conocer durante la jornada de ayer de la investigación, que estuvo realizando la policía de investigaciones. Todo ese mapeo, mapeo que significa esto de análisis del seguimiento por cámaras de seguridad, cada paso que se dio por calle Eduardo Castillo Velasco, por Las Talaveras, lo hizo la brigada de homicidios durante la misma jornada de ayer, casi en paralelo cuando nosotros estábamos realizando nuestro trabajo ahí en el sector del Parque Juan XXIII, en las cuadras, en los alrededores, donde queda el descubierto de esta noticia que es macabra. De todas maneras, acá el crimen estaría prácticamente descartado. La arista serían las dos religiosas residiendo al interior de esta propiedad de calle Los Jardines. Una de ellas fallece de muerte natural, no sabemos si es algún tipo de enfermedad o no, y es ahí donde ella no es trasladada a un servicio religioso, al cementerio, sino que habría sido dejada en el lugar. No sabemos si es que era una inhumación ilegal, o sea que habría sido enterrada en el mismo domicilio. Eso lo desconocemos, pero seis meses al menos habría pasado al interior de esta residencia y posteriormente es dejada afuera y queda al descubierto este macabro hallazgo. También estuvo descartado el primer minuto el posible desmembramiento de todas maneras. Acá, en los próximos instantes, todavía no llega, pero ya arribó el fiscal jefe de flagrancia de la zona oriente, Francisco Lanas, para reunirse con el jefe de la brigada de misión metropolitana, que en instantes entregaría más declaraciones y despejaría todas estas dudas que les estamos comentando, muchachos. Claro, y seguramente va a tener que intervenir, Fabián, en el servicio médico legal para determinar fehacentemente cuál es la data de muerte y ahora que conocemos más antecedentes, cuál es la causa de muerte, si fue muerte natural, o sea, hay algún tipo de lesión atribuible a tercero, porque de todas maneras, más allá de la teoría inicial, acá hay otros delitos que se están configurando, ya que uno no puede enterrar prácticamente en el patio de la casa a una persona, eso no se puede, por lo menos en Chile. No, absolutamente, y por eso es que se tipifica el delito de inhumación ilegal, al menos el análisis preliminar que hizo la brigada de homicidios ahí en la calle Las Talaveras hace dos días atrás, luego de inspeccionar el cuerpo, dice, no hay preliminarmente lesiones atribuibles a terceras personas. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Analizan, claro, ven que no hay ningún golpe con un elemento contundente, por ejemplo, pero pueden haber mil causas que deriven en un asesinato, y eso es la labor que está realizando el servicio médico legal. Además, recordar que el cuerpo está esqueletizado, entonces, por eso es muy compleja la labor para poder determinar en un primer minuto, a pocas horas de la investigación, si es que hay intervención de terceras personas o no. De todas maneras, el informe, el servicio médico legal, esta autopsia, nos confirmaron que aún no sale, aún no arroja resultados, pero ya por algo la PDI va a entregar las declaraciones y también el Ministerio Público, también ese detalle importante, que al principio el equipo contra el crimen organizado y homicidios estaba liderando la investigación y esto pasa a la Fiscalía de Fragrancia de la zona oriente. Entonces, por eso es que hay un cambio rotundo en los detalles y que iría más bien por la teoría de una muerte natural y además de que habría estado al menos seis veces. No sabemos si es que la inhumación ilegal existió o no. Posiblemente sí, pero no lo sabemos y por eso vamos a estar a la espera de la confirmación de esos detalles. Por supuesto, nos quedamos a la espera de la versión oficial. Gracias, Fabián, por este reporte. Y vamos a otro tema porque...